Oración al Venerable Mateo Farina Santísima Trinidad, fuente de cada luz y de cada bien, que suscitas también en nuestros jóvenes modelos siempre nuevos de vida cristiana. Alabanzas y gloria a ti por el claro testimonio del joven Mateo Farina. Su existencia, toda dedicada a ti, nos asombra y nos conmueve. Contemplándolo, te rogamos por nuestra Iglesia diocesana, por las familias y por los jóvenes. Ayúdanos a caminar en la fe, en la esperanza y en el amor. Y si es tu voluntad, danos la gracia que te pedimos por su intercesión. Cada uno hace su súplica personal. Así, una vez más, tu gloria se manifieste a través de tus santos y sea exaltado tu nombre por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias por ver el video.